Mi abuela se asustó cuando mezclé pasta dental con detergente líquido, pero después, quedó encantada con el resultado. Una vez empecé a hacer este truco, no he dejado de hacerlo ya que el resultado es excelente. Bienvenido a Simple y Natural, aprovecha para decirnos desde donde nos estás viendo, ya que al final del vídeo te estaremos saludando. Para realizar esta mezcla, vertiremos el líquido detergente que utilizamos para fregar nuestras losas y trastes de la cocina. Luego le añadiremos una cucharada de pasta dental y mezclaremos bien. La pasta dental tiene componentes de permanencia y depurantes, para mantener nuestros dientes limpios por largo tiempo. Pero esos mismos componentes de permanencia y depurantes, al mezclarse con el líquido antigrasas que usamos en la cocina, dejará un resultado excelente, sobre todo en los objetos metálicos como calderos, platos, bandejas y demás, ya que les dará un brillo excelente. Cuando nuestra mezcla quede bien pastosa, añadiremos un poco de agua mezclada con una pizca de bicarbonato, y mezclaremos nuevamente. El bicarbonato, añadido a los demás elementos, permitirá que la mezcla no solo elimine grasas y deje brillo en tus losas, sino que también eliminará bacterias. Una vez terminada nuestra mezcla, solo la vertiremos de nuevo en nuestro envase y la utilizaremos como de costumbre. Lo mejor de todo es que esta mezcla se podrá utilizar tanto para el lavado de los trastes, como para dar brillo a los metales del hogar, incluyendo las joyas. Pero su uso principal es en la cocina, en donde permitirá que nuestras losas y trastes queden relucientes y totalmente descontaminadas. Este truco le encantó a mi abuelita, y desde que le enseñe esa mezcla, no ha dejado de utilizarla. Una vez más hagas, dinos cómo te fue. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. El saludo de hoy es para, Leónida desde Perú, Margarita Bustos de Chile, Luz Deri desde Bogotá, Bajar Rodríguez de Perú, Yelibet Keilaiz desde Honduras, Imelda Godoy desde Guatemala y Gloria Pareja desde Chile. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta la próxima.